Y para el desdoble de este miércoles hablaremos de un tema del que hemos hablado a lo largo de esta transmisión y que ha estado en el debate público desde hace un par de semanas y es el tema de la sobre representación en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión. Para hablar de este tema le agradezco que nos acompañen aquí en un foro para poder analizar y discutir sobre qué está pasando. Le doy la bienvenida y le agradezco a Carlos Joaquín Tinoco, diputado del Partido de Acción Nacional. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañes y también está con nosotros Hamlet Almaguer, diputado de Morena. ¿Cómo estás, Hamlet? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bueno que nos acompañan? Y a ver, cuéntenme, porque de repente estos debates se pierden entre la terminología de quienes son expertos en derecho, de quienes son abogados, de quienes son diputados y de repente los ciudadanos de a pie como yo y como la audiencia, no terminamos de entender. ¿Qué es la sobre representación de la que se habla? Y pues pongo el tema sobre la mesa, a quien guste tomarlo. Bueno, vamos a comentar cómo funciona nuestro sistema. El sistema mexicano es un sistema mixto. Tenemos 300 diputaciones que son electas bajo un principio de mayoría. Está dividido el país en 300 distritos electorales. La Constitución establece que ningún estado puede tener menos de dos distritos, de tal manera que entidades como Aguascalientes, Nayarit, Colima, tienen dos o tres distritos, mientras que el Estado de México, por ejemplo, tiene 40. En Jalisco tenemos 20. Y tenemos entonces 300 diputaciones que son electas así. El ganador se lleva el único espacio para el Congreso que está disponible por distrito. Ahí se puede competir por partido o por coalición. La coalición puede ser total o puede ser parcial. Morena y Aliados hicimos una coalición parcial. Nos fuimos juntos en los 300 distritos electorales del país. Y luego tenemos otras 200 diputaciones que son asignadas por representación proporcional y que no es un pastel uniforme, sino que son cinco pasteles, uno por cada circunscripción electoral. Son las regiones en las que se divide el país, que tienen entre 5 y 8 entidades cada una. Son bloques regionales. De tal forma que se asignan estas 40 diputaciones por cada circunscripción para un total de 200, 40 por 5, 200, entre los partidos políticos que compitieron y que lograron por lo menos el 3% de la votación. Las pluris se asignan entonces, una vez descontados los votos por los partidos que no alcanzaron el registro, en este caso el PRD, los votos nulos, los votos de los candidatos no registrados y los candidatos independientes. Vamos a tener entonces una asignación a las distintas fuerzas políticas que tiene también una representatividad regional. Y esto es importante porque México es una federación. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de la segunda circunscripción, que es el Bajío y el Norte del país. Es una zona en la que tradicionalmente le va bien al Partido de Acción Nacional, es una zona conservadora. Y por el contrario tenemos la circunscripción 3, que es el sureste del país, donde tradicionalmente le va muy bien a Morena. Solo que en los últimos años hemos tenido un cambio en la correlación de las fuerzas políticas en el país. En el caso de San Luis Potosí, el Partido Verde obtuvo 400 mil votos por diputados federales. La suma total de votos por el PRI más PAN más PRD es de cerca de 300 mil. En el estado de Chiapas, por ejemplo, el Partido Verde se llevó 500 mil votos y el Partido del Trabajo 270 mil, mientras que PRI o PAN están rondando los 100 mil y 50 mil. Significa entonces que los partidos que antes eran pequeños habrán crecido con fuerza y por ende les toca una mayor proporción en esta distribución, más los distritos que ganaron de mayoría. Ok. Con eso como contexto, ¿por qué se habla de sobrerepresentación? ¿Cuál es el argumento? En efecto. Aquí la representación busca, Morena, una representación que no ganaron en las votaciones. La sobrerepresentación es ilegal, es antidemocrática, es peligrosa y fue por algo que lucharon y que pelearon ellos durante muchos años cuando ellos fueron la oposición. Sin embargo, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México lo que nosotros podemos notar es que hicieron una artimaña ahí muy extraña en donde ellos fueron en coalición y ellos, muchos diputados, iban por Morena, pero como ya habían tenido esa representación a su máximo tope por ley, entonces metieron oficios en donde decían que ya no serían diputados de Morena, sino que eran por PT o Partido Verde. Con eso logran entonces meter más diputados por otros partidos cuando los vimos haciendo campaña por Morena, cuando en sus redes sociales tenían todo Morena. Entonces ese es el tipo de artimañas que están haciendo para tener mayorías en el Congreso de la Ciudad, en el Senado e incluso en la Cámara de Diputados Federal. Esa es la situación que estamos viviendo desde la oposición y lo que podemos decir de la sobrerepresentación. Hamlet, ¿el tema de la sobrerepresentación es justo, es legal, no lo es? Es constitucional y se encuentra establecido en el artículo 54, tiene dos reglas, fracciones cuarta y quinta. La fracción cuarta establece que ningún partido político, así en lo individual como partido, puede tener más de 300 diputaciones. Cuando sumas las diputaciones de mayoría que ganó Morena más la proyección de representación proporcional, vamos a andar cerca de 250 como partido político. Entonces no volamos el primer tope de 300. Lo que establece la fracción quinta es que ningún partido puede tener así en lo individual más de ocho puntos de sobrerepresentación, que es la diferencia entre el porcentaje de votación válida, que ya te comentaba lo que se tiene que descontar, en relación al número de curules que le son asignadas por ambos principios para llegar al Congreso de la Unión. Y tampoco en esa parte estamos rebasando el límite, se tiene que calcular por partido. Hay por ahí una teoría que está manejando la derecha en relación a que los partidos políticos tendrían que ser tratados con reglas idénticas a las coaliciones. Y nosotros, bueno, pues no coincidimos con eso porque hemos tenido una variación en la conformación del Congreso. Mira, esta fue la boleta del año 2000 y aquí puedes observar la coalición de la izquierda, que fue la Alianza por México, que tenía siglados a cinco partidos políticos, PRD, PT, Convergencia, Partido de la Sociedad Nacionalista y Paz. Como los tenías en un solo recuadro, aquí pueden ver cómo el PRI iba solo y el PSD. Por el contrario, tenías al PAN con el verde en un solo recuadro. Entonces, tanto el voto de mayoría como la asignación de diputaciones de representación proporcional se realizaba para toda la coalición. Lo que tenías al reverso de la boleta es esto. Es una lista, pero no está conformada por partido político, sino por coalición. Entonces, tenías a la coalición al frente en una sola casilla y tenías la lista de las pluris al reverso por toda la coalición. Este sistema ya no funciona. Ahora, cada uno de los partidos políticos, aunque fueran coaligados o no, tenían un recuadro por separado y al reverso, cada uno de los partidos políticos tenía su lista. Por ejemplo, si en un distrito federal, vamos a hablar del distrito 17 de la de México, Coajimalpa, Santa Fe, la ciudadanía se sintió atraída por la oferta política del PRIAN, pero no quería darle su voto al PRI por el profundo rechazo que representa como marca y solo quería votar por el PRD o por el PAN, significaba entonces que el voto que estaba emitiendo solo podía generarle plurinominales a esa opción en particular. Entonces, ya no hay que mezclar partidos con coaliciones. Es por partido político y cada uno va separado en la boleta y al reverso, cada uno va separado en la asignación. Ok. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que pide hoy la oposición? Ahorita nos explicaba Hamlet cómo se repartían por partidos y lo que está pidiendo la oposición para ese tema de la sobrepresentación es... Sí. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete el voto popular. Ok. El número de diputados que les corresponden a la oposición sea de acuerdo al número de votos que le corresponden. Aquí están aplicando, les digo, este albaso que hicieron. Me enfoco en la Ciudad de México porque eso es lo que sucedió y yo estoy en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, este albaso que están haciendo es para pasar todas sus reformas, ¿no? Tener la... Ahora sí que esta sobrepresentación lo que quiere decir es que pueden ellos aprobar cualquier reforma sin necesidad de la oposición porque ellos van a tener un 64% alrededor, van a... Un 66% y nos van a dejar con un 34.85%, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues ellos pueden aprobar cualquier reforma que quieran. Nosotros le decimos a las autoridades electorales que hagan el correcto uso de su labor, de su trabajo, para que resuelvan como debe de ser y nosotros no vamos a descansar hasta que se respete la verdadera oposición, la oposición y la decisión del pueblo, que es lo que nosotros queremos. La gente no votó al 100% por Morena y esto, bueno, pues representa un retroceso en la democracia y, bueno, pues esto lo que quieren hacer es eliminar a la oposición y menguarla. Ok. Hoy por hoy, ¿qué es lo que dice la ley de cómo se tienen que repartir las plurinominales? Porque he visto que en este debate se ha dicho que se tiene que interpretar por coalición, otros dicen que se tiene que interpretar por partido. ¿Qué es lo que dice hoy la ley? El 54, fracción cuarta de la Constitución y quinta establecen que es por partido político. Cuando en la legislación secundaria se hablaba de la coalición como partido, ocurría lo que les mostraban. Estaban en un solo recuadro y al reverso tenían una lista por la coalición. Hoy no es así, están todos separados. Y lo único que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, pues es utilizar el mismo criterio que ha servido para asignar diputaciones en las últimas conformaciones. Estoy hablando de décadas. Entonces ya es un criterio sostenido. Y también hay que valorar, porque a veces se piensa en el PT o en el Partido Verde como institutos pequeños o menores. Hay entidades federativas donde el PRI y el PAN ya no tienen representación en el Congreso, donde perdieron incluso el registro a nivel local. Y el PT o el Partido Verde son la segunda fuerza política a nivel estatal. Y hablando del Senado, por ejemplo, nuestro sistema establece que se asignan dos escaños al partido o coalición que gana y uno al que queda en segundo lugar. Pues hay entidades donde logramos el 3-0. Es decir, Morena quedó en el primer lugar y se llevó dos. Y el verde o el PT quedaron en segundo lugar y se llevaron la primera minoría. Y PRI-PAN se quedaron en ceros. Entonces, así funciona nuestro sistema. Y lo único que queremos es que se respeta el texto constitucional. Ahí tengo una duda. ¿La primera minoría aplica únicamente para el Senado o también para el Senado? Solo es para el Senado. No es para la Cámara de Diputados. Aunque hay entidades federativas, aquí hablando de lo local, como la Ciudad de México o mi Estado, Jalisco, en donde los mejores perdedores pueden entrar a la lista de representación proporcional, como una lista ciega, digamos, porque no trae los nombres. Y eso también le da cierta profundidad al sistema. Eso existe a nivel de entidades federativas, pero no existe a nivel nacional. Si lo quiere discutir la oposición para el futuro sería bueno, porque implicaría que Marco Cortés y que Alito Moreno no encabezarían la lista de sus partidos políticos, sino quienes contendieron y tuvieron un resultado en las urnas que no fue ganador, pero que fue significativo. Ok. Federico, desde la oposición se ha dicho que lo que quieren es que en el Congreso tengan tantas curules como la gente les votó. ¿Cuál es el argumento para decir que se haga una interpretación distinta a la que ahorita planteaba Hamlet? Sí, que no se pueden otorgar curules ficticias a quienes no las obtuvieron en las urnas. Eso es prácticamente el tema. Se están robando plurinominales, eso hay que decirlo, por presiones al Instituto Electoral. También hay que decirlo por la reforma que hicieron en el 2022-2023, en donde amagaron con bajar el presupuesto al Instituto Electoral. Desde ahí ya se veía que nos estaban presionando. Pero nosotros estamos defendiendo a los órganos autónomos, cosa que los compañeros de Morena obviamente están en contra de ellos. Y bueno, pues esto es un retroceso. Entonces nosotros solamente queremos que se respete la ley y que se respete lo que la gente fue a votar en las urnas. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. En eso creo que hay coincidencia. Yo también, como ciudadano, quiero que haya tantos diputados como la gente votó. Y sobre el tema de los plurinominales, porque de repente hay confusión en la ciudadanía. Los plurinominales los vota la gente cuando vota por el uninominal, es decir, cuando tiene su boleta de diputados federales, vota por quienes tienen el nombre, pero también por las listas que están detrás. Al reverso viene la lista con todos los nombres. Entonces aparece así y ahí ustedes pueden encontrar quiénes son los candidatos plurinominales. Y al frente, como te decía, en esta elección del 2024 ya aparecieron todos por separado, pero en el 2000 iban juntos en una coalición. Ahora, me gustaría preguntarte por qué no podría la autoridad electoral o cuál es el argumento que tienen desde Morena para que la autoridad electoral no interprete como lo pide la oposición y que no se asignen los plurinominales por coalición. ¿Cuál sería el argumento? Porque no puede mezclar la conformación del Congreso. O sea, tiene que respetar los triunfos de mayoría. Les ponía el ejemplo de San Luis Potosí. Ahí el Partido Verde barrió a la oposición, sacó medio millón de votos prácticamente, igual que en el estado de Chiapas. Y tampoco puede privar de las diputaciones de representación proporcional porque eso tiene un fondo de representatividad de las regiones, no solamente de los distritos. Por eso son las circunscripciones electorales. Lo único que pedimos es que se aplique el mismo criterio. Ok. Y del otro lado, ¿cuál sería el argumento para que sí se tome en cuenta y se reparta por coalición y no por partido? Sí. A ver, regresemos al tema. Ellos fueron en coalición, ¿no? Entonces, ya como coalición ya tienen una representación, una sobre representación, ¿no? Pero eso de pasarle diputados de Morena al Partido Verde y al Partido del Trabajo, cuando ellos ya tenían su límite de diputados, pues eso es claramente y evidentemente a los ojos de todos en la Ciudad de México, un tema de una estafa, esto es una mentira, porque no lo ganaron en las calles, ¿no? Entonces, hasta ahí se quedaron su límite de Morena, hasta ahí llegaba y para tener más diputados, transfirieron al Partido Verde y transfirieron al PT diputados cuando ellos originalmente eran Moreno, de Morena. Entonces, Morena no sabe perder y Morena no sabe respetar. En el Congreso de la Ciudad nos quieren quitar siete diputados pluriluminales, de tal manera que algunos son del PRI, algunos son del PAN, del Movimiento Ciudadano y con esto, bueno, pues estarían haciendo un robo a la vista de todos, de siete diputados, que no es cosa menor, porque con eso tendrían la mayoría calificada. Ok. Sobre el tema, todo este tema de la sobrerepresentación, hay un gran debate en qué cancha está este balón, quién tiene que resolver sobre este tema. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal, ¿en dónde estamos en este momento? Sí, para la elección federal es el Instituto Nacional Electoral y después el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Falta hacer un comentario. No podemos llegar a un extremo en el que se incentive tanto perder las elecciones, porque total te van a dar pluris, que sea más redituable salir a perder y no a competir, porque si no, ¿qué caso tiene ganar distritos si ya no te van a asignar después las plurinominales? Yo creo que una cosa no puede descartar a la otra. Por eso el sistema establece estos porcentajes de sobrerepresentación. Y sobre lo que comenta el diputado, ese es un principio de afiliación o militancia efectiva, que los órganos electorales revisan y califican persona por persona y dicen este ha hecho carrera acá, ha tenido tales funciones, estuvo en tal representación en el Congreso y ese análisis se hace caso por caso de los diputados o senadores que llegan al Congreso de la Unión. Diputado, en el caso de la Ciudad de México, de lo que comentabas, que está pasando en el Congreso de la Ciudad, ustedes como oposición, como el Partido de Acción Nacional, ¿qué es lo que han hecho para que se revierta o se atienda o se revise esta situación? Sí, pues nosotros estamos haciendo un llamado al Instituto Electoral, seguimos entrándole al tema de los juicios para pelear por estas votaciones que se dieron al Congreso y por ejemplo un caso que ahorita está en el punto álgido es el de Alexander Rojo de la Vega, en donde ahí se muestra, se nota que no saben perder, ella gana con más de 16 mil votos y bueno pues ha ganado seis veces, una tras otra, el que abran las urnas una y otra vez porque no quieren perder el poder en la Alcaldía Cuauhtémoc. Ese es un ejemplo, pero cómo se ha ganado una y otra vez en la Alcaldía Cuauhtémoc, pues es lo que vamos a seguir haciendo en los tribunales y en donde tenga que ser. En este momento, ¿en dónde está la discusión? ¿La tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México o ya está en el tribunal? En el tribunal. En el tribunal, ok, de acuerdo. ¿Algo más que quieras comentar sobre el tema de la sobrerepresentación a nivel federal? Bueno, nada más comentar, es materia electoral pero no es la sobrerepresentación, estamos muy contentos con el dictamen, el proyecto que ha publicado la Sala Superior del Tribunal Electoral, señala por ejemplo que hay múltiples contradicciones en la demanda del PRI y del PAN y pues rechaza todos los argumentos para anular la elección presidencial, entonces estamos contentos con el trabajo, qué bueno que las y los magistrados no se dejaron presionar ni por Norma Piña ni por los jueces de distrito y que están haciendo su trabajo con autonomía. Ok, y me gustaría preguntarte, este criterio que se está tomando en cuenta en este momento para asignar las diputaciones plurinominales por partido y no por coalición, ¿desde cuándo está vigente? Es una reforma que se hizo recientemente, ¿desde cuándo se toma esto como criterio? Desde 2008. Esta boleta que te mostré fue de la elección del 2000 con reglas de 1996, ya después de 2008 se reforma y se ha utilizado en las últimas elecciones, tanto intermedias como generales y no ha habido ningún problema, solo que ahora ya no les gusta la regla cuando no les beneficia, pero son sus normas. Morena nace en 2014 y juega con estas reglas y con estas reglas ganamos. Ok. ¿Ha habido intentos de reformar esta ley y esta asignación de plurinominales vengan de la oposición o de Morena en los últimos años? El presidente de la república envió una iniciativa para que las diputaciones se asignaran exactamente conforme al porcentaje de votación que recibiera cada partido político y con esto se iba a eliminar cualquier sub o sobre representación. Era un sistema de representación pura y sin embargo la oposición votó en contra porque estaban en su moratoria constitucional. Ahora son víctimas de su propio voto. Ellos votaron en contra de la reforma y se quejan de que no funciona como el presidente les propuso. Si hubieran votado a favor no tendríamos esta discusión. Si el PAN obtenía el 15% de los votos a nivel nacional, creo que fue el 16%, tendría el 16% del Congreso. Y el PRD no llegaría, pero MC tendría el 5% del Congreso, por ejemplo. Sin embargo, pues ellos votaron en contra de ese sistema. Ok. Diputado, algo que quieras comentar sobre la representación, ya sea a nivel federal o en el Congreso de la Nación. Sí, que se debe hacer una profunda reflexión en este tema porque ayuda, en lugar de ayudar a la democracia, la debilita. Nosotros sabemos que las minorías son las que convalidan las decisiones en el Congreso y en cualquier parlamento y entonces eso, en lugar de ayudarnos a que haya una democracia más sana, más participativa, pues va a mermarse la representación y va a, bueno, a convalidar en lo sucesivo. Si ya se aprueba, pues estas reformas que vienen como el Plan C y más reformas, bueno, son 18 reformas que pretenden pasar, bueno, y no van a necesitar a las minorías. Claro está. Por eso se está peleando, lo entendemos. Morena, están desesperados para que pasen esta sobre representación y no necesitar la voz de las minorías, lo cual representa un retroceso. Excelente. Jamle, tú un cierre en un minutito. Sí, pues fue la votación del pueblo de México el 2 de junio. Conscientemente los electores además dividieron sus votos. Hay una tendencia para fortalecer al PT y al Partido Verde y esto pues implicó una conciencia plena de que era la forma de lograr la mayoría calificada. Entonces, pues nosotros estamos agradecidos con la ciudadanía y confiamos en el criterio del tribunal, nada más que sostenga la interpretación de los últimos años. Hamlet, Federico, diputados, les agradezco mucho por acompañarnos y también dejar la puerta abierta para seguir hablando de estos temas que aún no termina el proceso electoral, termina hasta que se resuelven todas las impugnaciones, hasta que todo quede sentado. Dejar los micrófonos abiertos para que nos veamos por acá y sigamos platicando con la audiencia de la capital. Les agradezco mucho. Vamos a una pausa y ya regresamos.